¡Buenos días! Hoy es lunes y comienza la fuerza del trabajo, la salud del trabajo, la diversión del trabajo y la alegría de trabajar. Esta semana le proponemos realizar un ejercicio. A cada persona que le dice que no entiende, usted lo traduce por, no quiero bajo ningún concepto modificar en absoluto mi manera de ser. Va a ver cómo entiende a todo el mundo. ¡Buena semana! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!